Mira el cielo Más arriba hay un ángel con tu cara y con tu voz Esa es tu vida ¡Huye, sube y vuela! El amor coloca y transforma lo que toca ¡Huye, sube y vuela! Monta en una estrella ¡Huele el ganchote de ella! 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 Ponte en una encuera, te reengancha, te temerá Huyen, sube y vuela El amor que loca y transforma lo que toca Huyen, sube y vuela Ponte en una encuera, te reengancha, te temerá Más arriba hay una fe con tu cara y con tu voz Pues es tu vida Ponte en una encuera, te reengancha, te temerá